El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que dio positivo al virus COVID-19 a través de su cuenta de Twitter. Luego de practicarse una segunda prueba, a raíz de que sentía algunos síntomas de COVID-19, decidí hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Explicó por medio de un video, también señaló que está siguiendo algunas recomendaciones médicas y de protocolos. Asimismo, dijo que seguirá dando atención a las necesidades del estado de manera virtual. Cuiden a su familia, cuiden a los adultos. Pensé que no me iba a tocar a mí y me tocó. No es grave, no estoy en crisis, dijo.